te voy a demandar a hacer más en un gris súper bonito que tengo yo de otra no hay hormiguitas y negra porque son negras dice hormiguitas empezó pero espérame yo saco el molde y usted ya ingresa sí para yo ver los comentarios para ver cómo se ve como así pero no hemos estado haciendo eso pues ya todo pero no lo voy a hacer mírame así de grande lo voy a hacer así tampoco tan grande pero tampoco por eso pues que después para el fondo es porque le hago las alas una parte desde acá muy grande que importa así lo no no escúcheme antes de empezar pero si lo hago así quedaría así sea medio enano así lo hago así así con se hola 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 hello a todos cómo están bienvenidos nosotros somos hormiguitas tiene regalos de medellín colombia para los que no me conocen yo soy ale y para los que me conocen yo soy ale hola yo soy claudia para los que no me conocen y para los que me van a conocer soy oiga ustedes se dieron cuenta que yo nunca quiso volver a decir qué fecha era yo preferí quitar eso de mi vida que seguir que seguirme sometiendo a este huli catastrófico que ustedes me hacen que decía apunte el viernes este el viernes es que oiga y ni apuntando no 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 hay con quién bueno chicos como les parece pues que ya está acá en colombia este fin de semana es amor y amistad entonces resulta que como dicen por acá en esta tierra casa herrero cuchillo de palo sadón de palo no tenemos no nos hemos preparado no hemos decorado estamos la cosa más triste esta vida porque por la única tienda de regalos que no está preparada para amor y amistad entonces apenas estamos terminando de despachar unos pedidos que nos falta para prepararnos nosotros para tener cosas muy lindas pues para esta semana pero entonces tengo ganas de poner un cupido afuera tengo ganas no mi mamá me dijo que quería un cupidito para afuera entonces lo voy a hacer y lo vamos a pegar como de una mesita que tenemos ahí en la entrada entonces le dije a mi mamá voy a hacerte el cupido hoy pero entonces hagámoslo en vivo para que ustedes vean el proceso y la que quiere y se antoje por ahí pues lo haga que les parece la idea yo diría que está genial pues yo estoy emocionada yo estoy feliz vamos a hacer todos manos a la hora con ese cupido miley que le pasa mamita resulta que entonces me metí a en pinterest y puse dibujos de cupidos sencillos fáciles porque en foamy siempre busco las figuras que sean simples para no enredarme mucho y me salieron muchísimas imágenes y a la final elegí esta porque fue una de las primeras entonces qué vamos a hacer vamos a sacar el molde esta la voy a hacer lo voy a hacer con molde quiero que me quede más perfectico y vamos a hacer el proceso paso a paso y vamos a hacerlo juntos a ver qué nos va saliendo les parece que les enseñemos a sacar el molde me encanta me encanta entonces ya mi mamá va a bajar el celular listos arrancamos ok pero si quieren o no quieren está pasando acá muchas gracias a todos ustedes que están ahí conectados unos están dejando de trabajar otros están felices porque les van a enseñar a sacar el molde pueden aprender este bombillo que no me gusta pero bueno les voy a ir explicando lo que vamos a hacer ya les mostré que éste fue como el que seleccione se ve ahí sí qué pasa voy a empezar a sacar el molde voy a empezar por la cara y ya después me lanzó al cuerpo entonces que estoy haciendo acá pilas cuando saco estos moldes se los he dicho muchas veces si ustedes han visto en cantidad de vídeos que hago muchas líneas pero al final algo el trazo final pero debo hacerlas para ir calculando el espacio así dibujo yo listo y me ha funcionado entonces acá estoy viene acá como la orejita acá la orejita viene en la misma medida si van teniendo dudas inquietudes quieren saber cosas si dicen a ley cómo hago esto si tengo la respuesta y sé solucionarles con todo el amor del mundo se las les ayude a proveer y estamos votadas bueno entonces acá ya tenemos la carita y el pelo me quedo cari plancheto así madre te gusta así o lo hago más alargado me encantas no te gustaría que lo bajara de pronto un tris pero muy poquitico es que se parecía a benjamín con otros sí cierto que sí benjamín es el cupido más riendo del mundo bueno ahora vamos a pulir acá esta parte listo por cuál raya vamos a ahora le digo a mi mamá que me corte esto ahora voy a venir y voy a sacar el cuerpo entonces voy a venir acá y voy a hacer la forma de la barriguita del estomaguito vamos a ver cómo nos va quedando me quedo acá muy salido y hago este movimiento para hacer los bracitos bajo acá y bajo acá entonces si hago este movimiento continuo los brazos me van a quedar a la misma medida arriba y si hago este movimiento continuo los brazos me van a quedar a la misma altura acá entonces ya como vemos y de pronto me van a funcionar qué vamos a hacer ya el calzoncillito el pañalito yo nunca he podido saber qué es lo que tiene este man acá voy a poner la mitad y acá ya le saco los muslitos esta parte va hacia arriba estaba hacia arriba y ojo que esta raya donde empieza donde termina es de ahí donde sale siga qué pasó madre que mil y por fin está contra ti por qué sabe que está diciendo es que sí porque si no ha salido orejón como el chiste del otro día primera vez trabajando con esfero sí eso que yo no sé por qué no le doy por trabajar con charpi bueno ya lo estoy viendo y lo estoy analizando a ver si sí me va a funcionar lo que quiero no está muy para ti cortico es que él es chaparro no qué tal hacerlo largo madre pues si va a caer mucho que tiene cuenta eh ave maría por eso no se pueden hacer los trabajos delante de los clientes entonces usted quiere que yo le alargue el cuerpo bueno entonces me toca volver a hacer el mismo proceso póngale ojo o sea me tocaría alargar acá bajar el pañal eso es calzón pañal dígame eso es que y venir y hacer esto así me gusta ya todas todas estamos entendiendo los trazos ay no no están entendiendo entonces nada estoy si no está si qué pena si no me estoy haciendo entender estamos perdiendo este video te estoy haciendo te estoy siendo sincera por eso todos estamos concentrando todos estamos concentradas viendo tus trazos ni recuerden que ella dijo que si tenían alguna preguntita por ahí extra de cualquier cosita y que ella la sabía contestar que la aprovecharan mientras ella hace eso bueno no mili usted ya no mili se dedicó entonces ahí mismo a regarse a mandar besitos no mili yo ya no la perdono se puso muy aliadita con mi mamá no me gustó este calzoncillo el soncillo hasta acá ay 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 miren pues lo que dicen las nari de usted la que hablamos mucho ella es la nari la que nosotros bajamos fernández si si ese eso es pañal para las cagaditas que cupido hace ah no pues entonces necesita xx 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 l porque son hermosas mamá y hija me encanta todo lo que hacen dios bendiga a sus hermanitas y tan hermosas que son que hacen que las cosas que hacen me encantaría aprender bendiciones porque porque la verdad si es que no se puede decir grosería cierto porque cupido si es laca miren estamos haciendo un pinche cupido pichurrión les recordamos resulta que amor y amistad para nosotros no es el 14 de febrero como casi en todas partes que parece el calzon de superman si no que es el de si no que es sabores guicio entonces osea es en septiembre y ya y entonces estoy pidiendo un cupido porque somos el único almacén en medellín en sus alrededores que no tiene decoración de amor y amistad y si me le quedo super rayada mentira es cierto primero el bosquejo después ya las líneas finales espera de mili es a mili espera de mili ay oiga pero es que eso ya es guerra declarada la guerra bueno entonces este es el molde ya que vamos a empezar vamos a empezar a trabajar vamos a terminar de cortarlo y ya lo vamos a empezar a trabajar muy bien así me gusta y compartan este vídeo para que mucha gente se conecte para que hagan este cupido para que aprendan no voy porque está hermoso ustedes se pueden creer que yo tuve que rogar pelear enojarme arrodillarme para que me hicieran cualquier cosita para acá y se le creen el drama de arrodillarme y de y se me encantó bendiciones desde costa rica miren pues miren pues dejamos constancia que les estamos enseñando a sacar el molde y tenemos taller póngale ojo mientras corto esto taller virtual de letra timoteo y marcado en globos les voy a enseñar la letra timoteo paso a paso les voy a enseñar a manejar marcadores de vinilo todas las dudas que tengan con los marcadores de vinilo y les vamos a enseñar a marcar globo de látex globo cristal globo burbuja y un globo metálico eso va a ser este jueves a las 7 de la noche a las 7 de la noche sí porque a las 7 de la noche les estoy dando tiempito para que el que lo quiera ver en vivo el taller como tal lo vea cuando salga a trabajar lo aproveche dura por ahí dos horas el vídeo que hay ustedes y personalicen ahora bastante en amor y amistad listo entonces ese taller es este jueves a las 7 de la noche cuánto vale 60 mil pesos que primera vez que te deben hacer un molde si ella poco frecuenta los moldes listo mis amores lo queríamos enseñarles listo vamos a empezar a trabajar me quedo acá como los pelos de Jami muy salidos entonces pasame madre el Fomi por favor listo lo primero que vamos a hacer es la cabeza voy con mucho cuidado a partir acá a cortar acá el taller de Timoteo de esta semana vale 60 mil pesos es de letra Timoteo de tips de Timoteo como de Conan la letra y les enseñamos a marcar en globo listo 60 mil pesos colombianos entonces es que que miedo esas tijeras raca 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 tracé la cabecita ahora voy por el cabellito voy por el pelito miren que ella ya con el lapicero más grueso con el charpi ella ya hizo la línea que iba a quedar todos los que quieran participar en el taller deben escribir al whatsapp yo les respondo yo les paso el número de cuenta y ya para pasarles el link para porque es en un grupo privado entonces acá voy a trazarle el pelito se lo voy a trazar un tris más grande quédense hasta el final porque nos faltan las alas la flechita listo claro mi amor que es que la verdad es que con vos cortando esa velocidad no se hace miedo no pero ya que estamos demoraditos entonces tenemos más foamy color piel 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 sí ahí ahí no porfa entonces vamos a cortar listo cortes bien lindos que no nos quede el foamy pellizcado que no nos quede mordisqueado si son diferentes si fue madre fue madre ya acá yo no digo fue madre no fue madre y ahora vamos a cortar el pelito bien linda acá la horma de la oreja miren pues es que les estamos enseñando a trabajar de cero o sea no estamos diciendo y si usted no esto es desde cero y lo voy a colgar afuera va a ser mi primera decoración y única ay no no es que estamos es que angustia dios mío miren eso que a mí tiene en los dedos es protección porque cuando se trabaja mucho 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 tiene que protegerse me falta poner acá ahora me pongo empecé con estos dos ahora me pongo acá miren donde me da la tijerita entonces venimos acá y será que me quedo al revés no me quedo ay diany está conectada salúdeme ome ah no ahí está estoy analizando acá qué pasa vea esta orejita acá no me gustó entonces vengo acá voy a pulir y vamos a ver si ya me quedo más orejón y miren para las nuevonas acá bueno ahí está holi voy a trazar ahora tengo lista la cabecita ahora seguimos trabajando voy a trazar el cuerpo para las nuevonas les contamos que estamos haciendo un cupido que se los estamos enseñando a trabajar de cero desde solo solo con hasta sacar moldes y todo lo voy a hacer completo y solo le voy a poner el el calzón chino este a esta vaina entonces vamos a trazar vamos a trazar prun prun que yo ya tuviera yo los dedos muchos con esa velocidad prun prun prácte y vamos con el calzoncito que quedamos que era hasta acá y quedamos que era hasta aquí dice Jerónimo que al momento de recortar que gira las tijeras o el FOMI pero usted como nos sigue yo que lo he visto por ahí en varios en los live de hormiguitas usted no estaba ningún taller con nosotros uno de los próximos talleres va a ser de letras en FOMI para que aprovechen el que no ha estado que se les enseña a cortar FOMI de una manera majestuosa es espectacular no se lo vayan a perder listo cuando se corta el FOMI se mueve el ay el que ay cuantos videos cuantos talleres de hormiguitas ha estado mi mamá ay no se mueve el fondo ay no 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 que se enseña también eso cada ratito y vamos a cortar entonces esta parte del cuerpo a todas las personas que están llegando que están llegando en este momento les contamos que estamos haciendo un cupido que se los estamos enseñando a sacar desde cerito cerito les estamos enseñando hasta sacar el molde también les estamos contando que este jueves tenemos taller virtual de timoteo es un taller muy completo porque incluye marcado de globos y todo todas las informaciones por whatsapp 7 de la noche en un grupo privado en facebook costo del taller 60 mil pesos o los 60 mil pesos colombianos miren ay perdón mi amor mientras cortas eso puedo decir algo ustedes ingresan a google y en google dicen cuánto es 60 mil pesos colombiano en la moneda de ustedes y ahí les aparece y ustedes simplemente ya eso es lo que van a pagar los que están en otros países pueden pagar por faipal los que están acá en colombia pueden pagar por gana efectiva vivienda david plata bancolombia o sea se les ponemos lo más fácil del mundo o sea se les ponemos lo más fácil del mundo como quieran listo ese taller es este jueves jueves a las 7 de la noche es un taller que es un grupo cerrado en face para que lo pueden ver ya ustedes vuelven y lo practican de todo ay se está quedando muy bonito pero me quedo calzón chiquito este hijo fue madre hay una cara apretada las acá que hordi por dios igual él se lo merece por las cosas no o sea vea yo no había caído en cuenta y si a mí me preguntan usted odia a alguien no porque como no se cree santo no odiar es malo yo no odio a nadie pero yo si esto está cupido pinche casi la digo pinche cupido pichurrio no pero es que él no es el culpable no 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 me hable no me hable no no me hable no me hable es que ya me enojé él le hace la propuesta a la que se iba a que se equivoca en pocas palabras ya no quiero hacer este animal esto no mentira ya ya me calmé volví Elvita pero que manos tan bendecidas eso no se consigue en ninguna parte eh sí eso sí se consigue conmigo porque yo vi la que la hice jajaja ay para que Dan que no 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 se fajó Dios ahí con las manos de Ane sí o no van a empezar a preguntar qué le está colocando con qué está sombreando venden infinidad y media de sombras para Fomi por lo general son crayolas vienen unas más secas vienen unas más más como grasositas ensayen que son cualquiera muy económica y con ellas le van a dar otro toque muy bonito listo listo mija miren hay muchos mensajes que se me pasan porque como me ha tocado ir volver ir volver cómo vamos cómo vamos cómo vamos bien decía un borracho y lo llevan de ah no cómo bien decía Cupido porque el calzónillo le quedó no pinche Cupido en manos mías Cupido si no existe hijo de madre Cupido bueno entonces venimos acá acá también le voy a cortar un poquito ahora entonces vamos a darle al asunto listo niñas niños a compartir este vídeo como vamos como a la cosa que dicen que cuentan cuentan contaba no tiene ninguna duda mili la la me la aclaró esa respuesta fue mía mili y esa se que le dice Cupido propone usted no pinche Cupido es que Cupido es como un engañado vos usted le come cuenta no yo creo que lo agarra uno borracho eso no es normal se debe drogarlo a uno para poder actuar ese hijo madre vea quien quiere armar un grupo en contra de Cupido me declaro presidenta me declaro presidenta pero el Capido no tiene la tonta ay hombre de pura pica lo va a dejar en bola para que pasarlo a pasar vergüenzas estoy en contra el pobre Cupido viene por allá lanzando causando dolor bueno ay hombre pero bueno sigamos sigamos un tabo del dedo pues hagamos a Cupido un tabo del dedo hagamos a Cupido si pues ya que mas vamos a hacer la vida es así no la vida es así me hiciste rueda no pero es que es no que cosa que lo estoy haciendo sin amor yo Ana María es de las mías yo amo a Cupido y le agradezco mucho ay no 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 por qué situación bueno Ana no mentiras bueno gracias me alegra mucho que estés bien me encanta me gusta mucho que ames a Cupi jajaja 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 ale dice pinche Cupido y caz le llega en estos días no 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 yo estoy mal me les pago esconderva jajajaja jajajaja mire se llama tiza para foamy es que hay que estar muy de acuerdo con Ale vamos a hacer un grupo listo, bueno, entonces acá vamos ya en la primera parte ¿cómo vamos? pues la verdad sí se está viendo muy lindo digan, digan, digan cómo vamos pues vamos a hacerle pero es que yo me puse a ver un video que hicimos en estos días y no se vio como el resaltadorcito el que le hicimos al pelo no sé si acá se ve más a ver con ese ay Elvita, qué bien, sabe bendiciones para Elvita, mire lo que dice Elvita a ver, lea qué dice Elvita estoy feliz, les cuento que abrí mi tienda de regalos ¿con qué me aconsejan llenarlas? estoy haciendo detalles con mis propias manos siempre las sigo, oriente Elvita, mire videos de hormiguitas y llena esa vaina, mija, que usted no se imagina vea Elvita, no se preocupe por comprar ya, 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 muchas cosas no es lo que está ay, yo, yo le quiero dar un consejo este que le pasó yo le quiero dar un consejo a ver yo le quiero dar un consejo 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 yo puedo darle un consejo ay, ya, ya puedo, ay, déjeme darle un consejo por favor ay, por favor déjeme darle un consejo Elvita está atenta a tus consejos ay, pero si me deja cinco cuatro por favor si tienen una platica y se la van a invertir al negocio se lo imploro se lo rogo y se lo suplico no invierta la primera plata que tenga en vitrinas ni en el letrero ni en el letrero por lo que más quieran en esta vida espera un momentico y se le han a ver pinche cupido lo peor es que deja recuerdos para toda la vida no, no, no este cupido y fue madre miren hay cosas que que el almacén el negocio como tal se los va entregando el letrero el negocio se los va dando muchas de las vitrinas el negocio se los va dando ¿por qué? porque son cosas secundarias en el negocio y no se ríguen a comprar una sola cosa lo mismo porque se las dejan muy barata porque ustedes se encartarían con 50 termos para agua miren rocio victoria no está preguntando de casualidad comparte estos patrones claro mire el video desde el inicio para que lo vea mire el video desde el inicio para que lo vea mire para que lo vea Olga para que escuchen mire el video al inicio y entenderá como los patrones como le entregamos los patrones bueno dice así con entonado acento vamos a hacerle los ojos los ojos los ojos son azules me provoca mentira no no yo no voy a refutar más en contra de este bicho y mi mamá se sigue riendo es que en última mi papi no tiene la la culpa no la culpa fue mía mire la diferencia es que el uno lo está guiñando no pero el uno lo tiene golpe a este le pegué yo hoy a este no lo encendí es que lo que pasa es que cupido le falta lentes de fondo de botella no le falta neurona le falta de todo le falta de todo de todo mire lo que dice por aquí ¿qué pasó? se me cayó una gota de silicona acá perdón pido perdón es que me apunto con Ale oiga no se sorprendan apenas vean un grupo ahí en contra de cupido ya saben que fui yo ya saben ya saben ustedes sacan de la tristeza cualquiera con esa actitud tan hermosa así que no puede y lo hubiera hecho está quedando muy lindo Ale Dios bendiga tú y tus manos prodigiosas ay gracias lo hubiéramos hecho de una vez acá el cachetito pero bueno hagámoselo le hubiéramos hecho el cachetito ahí el rosadito antes del ay miren qué belleza ustedes saben miren por eso es que cupido mantiene enamorado miren los ojos los ojos son llenos de amor no ve pero es que no ve este hijo de madre a ver dice a Meilani ojo no me tome las cosas en mi apecho gracias Ale ayer estuve preguntando por una vitrine así empezar a mostrar mis cajas y bolsas de regalo que he estado aprendiendo de ustedes gracias por este consejo me ha salvado no 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 les estamos diciendo que no compren vitrines lo que les estamos diciendo es que sepa invertir y preparar el proceso para que no les vaya la plática en una sola vitrina y se queden sin mercancías solo con una vitrina ahí listo listo odio a Cupido cuando se mete conmigo pero es nuestro mejor aliado para este negocio qué buen socio en estas fechas pero ustedes porque es que odian a Cupido pinche Cupido doña Claudia dígale a doña Alba que le diga al esposo que le haga las estanterías en madera doña Alba mire es que también en vidrio nosotros tenemos con Pia Amigo y volteamos eso como queremos cambiamos o sea hacemos cosas cuando nos queda tiempo pues o sea nunca vea no es por nada pero por qué no que estén preguntando nada de este proyecto que estamos haciendo porque lo estamos viendo muy lindo porque el proyecto porque Cupido es nuestro amigo oigan a Cupido nuestro amigo Cupido amigo el pueblo está ofendido Cupido pendejo el pueblo está perplejo no mentira ya si me hagas reír vamos a seguir vamos a seguir oigan pero que es el resentimiento no no es que yo no quiero este bicho y yo no había caído bueno como lo vamos viendo mire para todos los que quieren en los talleres bienvenidos nos escriben por whatsapp les pasamos la información por donde nos escriben por whatsapp entonces por whatsapp tengo acá entonces vamos a hacer las alas Anistella Ecuador prepárense prepárense madre me pasas esa hojita por favor para 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 economizar este jueves 7 de la noche tenemos taller de letra timoteo y marcada en globos no se lo pierdan entonces que voy a hacer acá voy a sacar las alas entonces salgo de acá y vengo acá chaolin ay Oscar ahora te paso esa factura oiga lo que dice maribel hernández gracias ese tal culpido le salió mal y se las desquita con nosotros no pero o sea le dio un mal genio y me vio a mi y me dijo acá fue esta fue esta fue pero le digo que lo agarren un mal genio porque esa rima no salió pero cupido sí bueno chicas de cuántas alas tienen o no tiene sino porque donde huele más rápido si no jode o sea acaba con el pueblo chicos de cuántas bolitas las alas 3 4 5 las que ustedes las que ustedes quieran listo y recuerden que para inscribirse al taller nos escriben al whatsapp de hormiguitas están todas las publicaciones madre de cuántas se las hago de 3 o de 4 de 4 de 4 entonces acá y les recordamos que no tienen que hacer sino nada yo también tengo una rima y usted y usted que está riendo y burlando si cupido a usted le ha hecho también su malgeniada no a mi cupido me la ha hecho me la ha hecho a usted a cupido la agarra o sea estando cupido en plena borrachera la agarra se va a venir a burlar de mí esta pobre no 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 está borracho si cupido 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 no 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 bueno entonces vamos a hacer las alas que rir ahí salí pagando yo por culpa de propio yo repiéndole ahí salí yo pagando acá no rí es que no ríemos ay no no ya estoy alboviando listo entonces tengo las ah se va a quedar más bello por fin voy a tener algo más pero no me va a alcanzar este foamy mi hija necesito otra blanca yeah yeah maracuilla porfi 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 con esta o no te cabe sí 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 bueno one one two y two ay qué rosa sí acá no reímos pero en realidad lloramos uno tratando acá de economizar foamy bueno pero de todo eso se sacan letras ahora lo loco ¿cómo se llama el papel donde sacamos los moldes puede ser este blanco es como papel como hojas de bloco es como una hoja de bloco gigantona aquí le decimos body James bone set a no no venga que aquí se pajaron dice mami bendiciones millonarios para usted y toda la comunidad oh bueno acá vasura reinita ahora va a hacer eso mismo con cupida No, yo no, me riesgo Ay, si le dio risita temblorosa Ay, que no logro que me lo hagan Pues a mí sí me hacen muchas cosas Pero este Que salud por cupido Con un destilado de 50 grados Miren, pero usted para qué habla de De un destilado, usted hábleme de vinito Usted sabe que el vino de allá, mi hijita Vino chileno El día que usted se vaya para Chile Voy a hacerle videollamada 24 horas al día ¿Y para qué? Y me la tiene que contestar Entonces usted lo que quiere es enterarse de otras cosas Si pilla, como es la cosa Si pilla, por eso es que usted si quiere a este pinche animalito En Perú se llama papelógrafo para las exposiciones Lo usaba, sí señora ¿Quiere una tienda? Diana, monte una tienda Ay no, yo quiero tantas cosas Se llama papel periódico en mi país Bueno ¿Y cómo se llama tu país, Mile? Dice que ya dueña de un país No, Mile enamora Bueno, tenemos personas desde Costa Rica Desde Perú, desde Ecuador A Ecuador le estamos repitiendo Prepárense Espero que ya tengan llenita la alcancía ¿Y qué dice de Colombia? De México ¿Qué dice de Colombia? ¿Qué dice de Colombia? ¿Usted qué dice de Colombia, mija? Que se preparen No tiene ni idea de lo que va a pasar en Colombia, mija Mija Pero no es mija Mis amores Dice Amanda En Bolivia se llama Hoja Resma ¿Cómo se va viendo? ¿Cómo se va viendo? ¿Cómo se va viendo? El que diga que está lindo cupido Oiga, no es Mira lo que dice Maribel Lo hubieras dejado sin alas A ver si a pie no hacía tanto de... ¿Sí o no? Y tirado en un desierto Y sin agua así ¡Cue madre! ¡Qué mal resentido! ¡Qué chupe! Es de Nicaragua Vea, estoy pensando Si hacerla Miren las alas acá Miren esta parte En las orejas Y miren así Que se vea este espacio Que se vea Me gusta más así ¿Te gusta más así? Ok Les aconsejamos no trabajar con el cliente Así como con mi mamá encima acá diciendo ¡Ay, ña, 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 el obvio cupido, ña, ña, ña Bueno Quedamos listos con uno Aseguremos la otra Óigalo, Mili, el consejo que me va a dar A ver Responde, dice que hay mala conexión Y se va negro Hace Chicos ¿Cómo está quedando nuestro cupidinho? Se lo voy a voltear Está muy lindo Ay, no, hagámosle lo de las alas Vamos a ponerlo sobre negro Voy a levantar un poquitico más Esperate Estiradito para que se vea así de diario Listo Usted la que sabe María, tenemos foamy del que es gigante, gigante, gigante ¿Café? ¿Solo café? Sí Ah, no, entonces mejor uno estos dos o qué decís Oigan, ustedes no saben el esfuerzo que estoy haciendo Es que muy lindo cupido, pero fue lo que hace con nosotros Es que, Anisana, tu corazón Ah, se me perdió No, 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 no No, hay un mensaje muy bueno, lo voy a bajar Hay un mensaje muy bueno Ay, padre mío Ay, bendito mi Dios Mari, foamy gigante, solo hay café Sí, señora Pues hágalo en café Igual como va a quedar aquí afuera, eso se va a volver uno Entonces, ¿será que me regalas una para no unir acá a foamy? Vean, yo le iba a hacer la base negra, que es lo ideal Pero tengo foamy, café, grandotote Entonces, la vamos a hacer así Porque este cupido, lastimosamente, va a ser como desechable O sea, va a durar acá unos días afuera El polvo que cae acá es miedoso Entonces, lo vamos a hacer en cafecito Dejaron unos mensajes muy lindos, pero a mí se me pasaron Yo lo leo ahora Y la flecha que apunte Para donde Ani que está más necesitada A ver Me dijiste necesitada Es que está quedando un poquito a pesar del odio con el que no está Me dijiste necesitada Mi mamá me dijo necesitada Que a uno de la mamá le diga necesitada Eso sea una cosa horrible, pues Sí, usted necesita cogerle más aprecio Gracias, Mari Mi mamá me dijo necesitaba ¿Por qué? Yo no sé Pregúntele, yo no sé Ay, pero me ha hecho reír a él Necesitada en qué Necesitada en... Bueno, entonces vamos a pegarlo sobre una base Listo Dice así Con el tono de acento Jerónimo Guarda la alcancía que le conviene Le recordamos Es que hay una caduce tremenda Mire, le recordamos El foamy viene en octavos Carta, cuatro cartas Cuatro cartas Y ese que es ocho cartas Este lo tenemos en el momento Solo en café Yo autorice Yo creo que fui la que clienta Autorice de hacerlo en café Porque va a quedar allí Allí se va a poner Llenita de porco Es que una flecha hasta el infinito O sea, que no nos toque a nosotros No a mí ¿Qué si me toque cupido? Oigan, yo no me paso de bueno En mis ratos Ay, no No, no, no En mis ratos A mí este bicho que ni me mire Ay, no ¿Qué tal? Dice Yurley Está muy lindo cupido la cima Que conmigo ha sido esquivo cruel Pero igual es bello Dele gracias a Dios Que está Ay, vea Ahí me quedó Está la salida Que ha sido esquivo Mejor Mejor que no la encuentre Mija Ahí me quedó Por estar aquí pensando En este pinche animalito Está súper lindo ¿Quién dijera que se manda unas? ¿Sí o no? El que lo ve acá Todo contento Todo cariño contento No, este Este tiene una manera De pensar muy extraña Yo no entiendo Ya les expliqué Él lanza la flecha Ustedes deciden O sea, entonces a mí me lanchan Me lanchan Se lanchan Se lanchan Se lanchan Se lanchan Se lanchan la flecha Para un borracho mujer Y digo Entonces yo le digo Que si no Yo me rebotí Y digo No, cupido Ese no era el mío Y ya No me dijo Saludos desde Con mucho catano Ana, ¿cuándo empezamos otra vez A subir videos a YouTube? Ah, no, si quiere ya Madre, espere Déjeme Salgamos de amor y amistad Déjeme que salgamos De amor y amistad Por aquí en México Vean, dice hormiguitas Que se puede vender De amor y amistad Que tenga salida Mire ¿Cómo así? Usted en amor y amistad Puede vender Hasta la suegra Y quiere y la vende Lo que sea Yo no conozco una flecha Que venda más cosas Que amor y amistad Entran unos clientes Por unas cosas Tan raras Entonces Ay, vea lo que sea Dice Audrey Por eso usa pañales Porque se manda Unos cagazos Entonces debería Comprar tena Porque La fábrica Pues digo yo Para que Le salgan más baratos A veces que la embarra ¿Qué pecado? No, ¿cuál pecado? Ni qué pecado Me hicieron reír mucho O sea, en este video Yo lo que más me reí Yo creo No, ¿y yo? Me reí Ya todo el día Voy a pensar En este bicho ¿Y cupido? Sí Bicho, bicho Claro, Pati Saludos a Cusco, Perú Bueno Bueno, le recordamos Que este jueves Ay, sí, sí, sí Sí, sí, sí Recuérdela A las 7 de la noche Tenemos Taller De letra Timoteo Les enseñamos A hacer el paso a paso De la letra Timoteo Les enseñamos Todo el proceso Les enseñamos A marcar en globos Que es muy importante Esto me quedó feo Feo esa parte Les enseñamos O sea, el taller Es un taller Súper completo Es un grupo Cerrado por Face Ustedes simplemente Ingresan No, ustedes no ingresan Hasta que no Para que no les dan El precio Ajá, yo dije ¿Y cómo van a ingresar? Chicos, no, me hablan Me hablan al WhatsApp Con mucho gusto Yo les doy la información Les doy los datos Para que paguen Esto me quedó horrible Y ya les paso el link Apenas cancelen Les paso el link Para el ingreso al taller Es este jueves A las 7 de la noche 7 de la noche Sí Tomamos la decisión De hacerlo de noche Esta vez Si ustedes no lo pueden ver En vivo a esa hora Lo pueden ver A la hora que quieran El video jamás se quita El grupo no se quita Estando ahí Si lo ven después Pueden hacer las preguntas Común y corriente Les vamos a estar contestando Vamos a estar súper pendientes Entonces ¿Cuánto vale ese taller? Maravilloso 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 Vale 60 mil pesos Colombianos Madre lena Oiga que Que Aitana La hija le nació El 14 de febrero O sea que es una putidita Es una mujer llena de amor Como yo No porque usted no nació El 14 de febrero Pero estoy llenita Pues también Ay muchachos Me puso a sudar Nos demoramos mucho Ustedes están bien aburrido Haciendo esta belleza de tupido Bueno vamos a hacerle la flecha La flecha Que la flecha vaya dirigida hacia Hacia donde sea menos para acá El infinito y más allá Miles salas Mira nosotros ya tenemos El taller de anchetas ¿Qué debes hacer? Simplemente ingresas Al whatsapp Al whatsapp Me escribes Ahí te dan toda la información Porque ya hay un grupo cerrado Cupido se tira unas confusiones terribles Pero en los inicios de que se goza Se goza Si o no doña Claudia Se seca la risa Ay Dios mi bendito De que se goza Se goza Se goza Pongan la firma O sea ya Tú entras a una página Donde hay convertidor de ¿Cómo se llama eso? Usted pone en google Cómo cambiar la moneda Y le pone de tanto a tanto Usted pone de pesos mexicano a pesos colombiano Y ya le dice cuánto es De soles a pesos O sea es súper fácil Es que a ese mismo le parece Casi que no lo dejan escribir a uno Eso sale de one Bueno Están diciendo que ¿Por qué no les enseñas Unas letras de navidad? Cuando estemos en lo de navidad Arrancamos navidad Estamos saliendo ahora De amor y amistad Y de una vamos a comenzar Con la temporada navideña Para que se prepare ¿Qué pasó con Angie Hernández? A ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dicen saludos desde Yo soy de septiembre Amor y amistad Ese cupido Cogió la flecha Y la rebotó Ay madre Oiga Los que nacen en junio Son Los hizo el niño dios O sea No Los hizo cupido En junio No pues el embarazo Más largo del mundo Septiembre Septiembre Octubre Nueviembre Y siempre Enero Levantemos pues esta vaina Bueno vamos a levantar esa vaina Esperen 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 Ah Miren qué Qué bonito Se ve hermoso Se ve hermoso Estoy feliz con mi cupido Niña y niños Bueno pues ya pueden ver Cómo se les enseñó a trabajar Tu cupido desde cero Desde cero Se les enseñó Inclusive desde dónde buscamos Es que los de septiembre Somos la colada Diciembre Desde dónde buscamos El dibujo Cómo se hizo Cómo se sacó El molde Cómo todo Para qué Para que ustedes puedan Aprender a sacar cosas Sin sufrir Sin preocuparse por nada Yo voy a colgar mi cupido Que hasta ahora es la única Decoración Pero Y si se pone a dar lora No Mejor dicho Y no Demos lora Y que cupido Nos lo hace Esa flecha Vea Los queremos mucho Chao Chao Halloween No trabajamos Nunca esperen nada De Halloween De hormiguitas Listo Los queremos mucho Muchísimas gracias Por estar conectados Con nosotros Espero que de verdad Alguno lo haga Decoren Hagan uno bien lindo Y si les queda bien hermoso Pues vendan Y ofrezcan Para que la gente de Corea Lo enamore amistad Y listo el pollo Bueno El arco Es que son diferentes estilos No yo arco No le voy a hacer a este Este ya quedó así Son diferentes estilos Yo ustedes Ya arco No me van a hacer a mí Este ya como quedó Quedó Listo chicos Muchísimas gracias Los queremos mucho Muchísimas gracias por participar En este video Y a hacerlo A compartir Bye 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 Chao